Buenas, hoy estamos aquí para criar al vidril, vidril es un pokémon bastante útil la verdad he estado investigando un poco y he encontrado dos posibles sets y algunos movimientos random que os diré también que le podéis enseñar pero yo creo que el que me voy a hacer después de mucho pensarlo es el mejor sin duda aquí ya tengo un huevo ya porque he comprado estos dos Wither y Ditto para empezar cuando empiezas a criar por ejemplo Wither o cualquier pokémon si es macho y es barato y es bueno merece la pena comprar un Ditto pues este Ditto me ha costado una y menos de dinero vale y ya con eso tendría un 4 y W del tirón para empezar y tenía un huevo aquí mira ya se ha abierto que son estos dos pokémon estos dos pokémon con esto me hago un 4 y W para pasarlo y no me ha costado ni 20k entre los dos los cierro y vamos a ver cómo está hecho voy a ponerlo a criar y os sigo comentando mientras tanto a ver vidril cosas interesantes que tengamos que saber de tipo bicho veneno el set con lo que lo vamos a jugar es danza apada es un pokémon que se quedaría sobre 140 de ataque 130 y pico de velocidad alegre nosotros lo vamos a hacer alegre porque se puede hacer firme debajo en la descripción os dejaré en el link de la DEX pondré todos los cálculos de cómo quedaría firme cómo quedaría alegre los varios sea así que eso y también el que yo me esté haciendo yo me lo voy a hacer alegre porque quiero que corra lo máximo posible así danza apada y su ataque no es muy bueno que digamos su velocidad no es muy buena que digamos es que no 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 es muy buen pokémon pero por eso desagrado la mega evolución bueno como os voy a explicar un poquito el set con lo que lo vamos a jugar a ver esto sí, cría sí, hembra directo, te pongo a tener un huevo vale seguimos diciendo, a ver en danza apada o sword dance que te suba más 2 al ataque drill run que es calabradora un ataque tipo tierra físico que aprendo que es bastante bueno porque le cubre un montón de debilidades le cubre el fuego, le cubre roca, le cubre varias debilidades después tijera x y poison jab que es puya nociva por staff a ver esos dos ataques por ahora le hemos puesto eso estaba buscando porque en generaciones superiores aprende un ataque todavía mejor de tipo bicho tijera x pero es que no aprende nada más porque picadura se queda muy bajo y utur ir y vuelta es un ataque muy interesante para vidri que ese lo pondríamos en el otro set porque es que si te metes un danza espada y pegas un ir y vuelta te vas entonces no te sirve de nada el boteo que te has pegado entonces sería otro set que lo podemos jugar firme alegre es que no, no estoy seguro de ese pero bueno se podría jugar o firme o alegre yo en todo caso jugaría alegre lo malo es que ese pokemon se jugaría con las cards porque es que firme tampoco corre lo suficiente entonces alegre con las cards le puedes meter quizá ir y vuelta tal le puedes meter persecución ya si te vas un poco más de rambero o las jugas tóxicas pero vamos yo creo que este que nos estamos haciendo es el mea con diferencia y que más te voy a comentar de vidri ah Wither lo mismo que con Caterpie y Metapos no nos lo vamos a criar porque son dos pokemon lc bastante inútiles más que nada porque no aprenden ningún ataque y poco más tengo que decir sobre este vidrio os voy a dejando la crianza en cámara rápida y si tengo que deciros cualquier cosa lo de siempre os lo comento en medio del vídeo hasta ahora ya nació nuestro huevo vamos a verlo agitada no nos va a ir a la naturaleza ninguno creo yo bueno aquí lo tenemos mientras tanto estoy buscando unos bridos para la naturaleza he encontrado estos dos algo o sea esta vez me ha costado un poquito más encontrarlos sobre todo el primero de alegre porque hay un montón de bichos alegres que se crían un montón no hay un montón de saizas así que los vamos a buscar los vamos a comprar y ahora volvemos cuando ya esté crío todo yo sigo explicando un poco más el vídeo os dejo mientras tanto estos dos cruces que quedan a cámara rápida y hasta luego un montón de bichos alegres y hasta luego y hasta luego y hasta luego Vuelvo para comentar una cosa Nos podremos haber jugado la defensa Y ahorrarnos los 10k este de brazar Porque aquí tenemos 27, aquí tenemos 24 Es una media de 25 Que después con 31 Se quedaría una media de 27 Si fueran las medias al final se nos quedaría en 27 Pero por 10k La verdad no me merece la pena Me aseguro Tenía que ir 27 y después La media con 31, 27 Que a lo mejor me sale mínimo Después en el último cruce y es para nada O sea, me ahorro los 10k para nada Pero bueno, me gasto los 10k para nada Pero bueno, vamos a Hacerlo así mejor Ahora vuelvo Aquí tenemos nuestro Vuelve Ya nació Vamos a verlo Alegre 21 velocidad Bastante equilibrado A ver, vamos a explicarlo un poco Este Pokémon no tiene movimiento juego Porque le pasa como a Caterpie Que no aprende nada, vale Así que vamos a explicarle un poco Cómo lo utilizaríamos Este Pokémon pasa como con Como con Butterfree Pero no tan exagerado Porque esta roca no le quitan un 50% de vida Al ser solo bicho El otro es bicho volador Este es bicho veneno Entonces, pero de tal manera Los IV Y los EV Hay que calculárselos Para dárselos en vida Para que la vida se le quede impar Misma operación de Caterpie Por si a la muy mala no te pegan Y siempre vas entrando con roca Quedarte a un PS Y que no te mueras Vale Cómo lo utilizaríamos en competitivo Este Pokémon A ver El mejor del mundo no es Eso Eso lo sabemos todos Pero cómo lo utilizaríamos O sea No es el mejor del mundo más que nada Porque aquí en esta generación Todavía no están los hadas Entonces Uno de sus principales Está Porque Spolson ya No le pegaría a nadie Cuando entran las hadas A lo mejor este Pokémon Sí que se vería algo más Porque Podría Podría desplazar a las hadas Pero mientras tanto No es muy bueno que digamos ¿Cómo lo utilizaríamos? Tenemos dos opciones Opción A Utilizar lo de líder Rambear Meternos con tu espada Intentar pegarle al que sea Esa opción Yo la descartaría Como bien dice Yo la utilizaría Con Cinco Pokémon Que sé que me van a aguantar bastante Que sé que me van a rendir Y Esos cinco Pokémon La función de esos cinco Pokémon Sería Ver Los seis Pokémon del rival Y Quitarle vida A casi todos Para que este Pokémon Entrara el último O en un turno limpio Muy claro Para meterse una enzafada Y barrer Contra el equipo Es la única Es la única forma que veo Y quitarte las amenazas Que puedan ser más rápido que tú Porque si está muy bien Pero tú corres 140 croqueras Abajo lo pondré Y Eso no es mucha velocidad Que digamos Y no tiene ningún ataque de prioridad Entonces un Pokémon más rápido Al final te acabaría ganando Por el simple hecho De que pega más que tú Y Aguantas mierda Entonces Yo lo usaría así Viendo Viendo el equipo de rival No metiéndolo hasta que viera todo Identificar cuáles son los más rápidos que yo Intentar quitarle vida Y dejarlos a un toque Los que creo que puedo matar Y este Este lo que iría es Limpiando El Skarth ¿Cómo lo usaría yo? Skarth o CB Yo lo usaría Skarth alegre Que Pegaría puta mierda Este Pokémon no valdría para equipos Que van muy goleros Que van 5 igual No lo hacen nada Yo lo usaría en un equipo Con Este con ida y vuelta Otro más con ida y vuelta Un Manetri Con Con volteo y cambio Y sería Para ir cambiando todo el rato Y que Nota no sepa Cuál tiene Eso No sé cuánto podría funcionar Así que Yo creo que Que ya más jugo No le podemos sacar a este vidril Así que os voy a comentar un poquito En el siguiente capítulo Toca Pidge O Pidgeot No sé cual maré sinceramente A B Pidgey Encontra un MLC Que coge 16 de velocidad 14 de ataque Con Defox Pájaro usado Despejar Y Y Return Así que no sé No sé qué haré con él No sé si me lo criaré No me lo criaré Quizás no me lo críe Y lo meta como con Ustra En el vídeo de Pidgeot Y con los esos No se lo caré la verdad Lo investigaré un poco más Y si veo que funciona de verdad Lo crío Y si no Os lo dejo abajo como curiosidad Y poco más Bueno Eso es todo creo yo Muchas gracias por verme Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego